Os presento a Jorge, un chico normal como tú. Y esta es Lara, una chica pues normal como tú. Van a clase juntos, se pasan notitas escondidas, se escriben todos los días y quedan a la salida. Fingen ser amigos, pero en realidad se gustan. Perder lo que tienen es algo que les asusta. Van al cine, estudian juntos y aunque a veces les cueste, se cuentan los problemas, se aconsejan mutuamente, pero es tan evidente que no es suficiente, sienten algo diferente y no se marcha aunque lo intenten, aunque siempre son prudentes, evitando los accidentes y si se arrepienten por obviar su amor adolescente. Os presento a nuevo Jorge y a la nueva Lara, ya obviamente era cuestión de tiempo que algo pasara. Siguen yendo a clase juntos y se escriben por el WhatsApp, ahora quedan por las tardes a hacer trabajos en casa. Pero él está celoso cuando hablo con mis amigos, siempre se pone nervioso porque se piensa que eligo. Es curioso porque ella conmigo es como un capitán, me manda a bloquear las chicas que me siguen por el Instagram. Pero bueno, es lo normal, no, aquí nadie es un santo y al principio somos un poco cautos. Lara se viste guapa para lucir sus encantos, ella piensa estoy preciosa y Jorge pues no tanto. Él opina que va demasiado atractiva para salir con sus amigas a bailar de fiesta y por la noche. Que la falda es muy corta, que la camisa es muy fina, que las botas son muy altas y para aquí tanto escote. Aunque Lara es la primera que considera que es tontería que él vaya al gimnasio si ya está con ella. Que le tiren la caña y que se le acerque cualquiera y sus amigas por detrás diciéndole tía estás ciega. Entonces Lara se viste diferente por los celos, Jorge ya no entrena para que vea que no es un mujeriego. Se dan sus contraseñas para estar más tranquilos, ya no salen tanto y dejan de lado a los amigos. Pero no se dan cuenta de que todo irá peor, cada vez habrá más dudas que acumulan más rencor. Más control, más sospecha, siempre es la misma canción. Tragar el abuso y creer que luchas por la relación, pero no es así. Es simplemente un sin vivir, es como tener un bisturí y seccionarte aquí y allí. Que el miedo te impida sentir lo que tienes en tu interior y que tome el control de tu amor es un gran error. Porque el amor es confianza en el otro y en ti mismo, un vínculo en el que no existe el egoísmo. La sinceridad es la que construye los buenos cimientos y hace que las dudas y los celos vuelen con el viento. Y no, esto no es un cuento, es el día a día, son los sentimientos que confunde una gran mayoría. Chavales que no reciben educación emocional y convierten el control en algo normal. Que si el doble visto, que si está en línea y no contesta, que aquí él te ha escrito un comentario y le has dado a me gusta. Elimina esa etiqueta que no sepa que he salido y un sinfín de obsesiones que no tienen sentido. Él no es tuyo ni ella es tuya, querer no es poseer. Da igual que seas un hombre, da igual que seas mujer. La obsesión es algo tóxico, que esa persona no te ciegue. Apártate de ella porque no te quiere.